A la gente linda que ya nos está acompañando De diferentes puntos de la gran ciudad de México Vamos a bailar Vamos a comenzar con algo que todos ustedes conocen Así que, vamos a agarrar pareja Quiero verlos bailar a todos esta noche señores Chabajos Vamos a bailar sabrosos Vamos a bailar sabrosos Llegó el telúrico Esa noche Vamos a bailar Para mi compadre el cre El morral Compadre Mr. Gazú Llegaron los dioses de la descarga Sí señor Salen mis niños Los Papas Unidad Legaria Ya llegó Alan Hernández Hola mi niño Hola la Cristi Jackson Hola mi niña Vámonos Riquis Toda la banda de Santo Domingo Coyoacán Sí señor Romántico Vicky Mario Cañas ya presentes Los Gatos de la 23 Hola mi niño Las chicas doradas Llego el arma secreta esta noche Hola mi niño Él es nuestro salvador Él es mi salvador Él es nuestro rey Llego la familia Pélez Olígo los dos Olígo los dos Tres haces y la mesa Sí señor Sí señor Los Gatos de la 23 Los Gatos de la 23 Axel Los Betos Compadre Charly Oh la la Los Gatos de la 23 Para Brandon y Manuel de la 23 Alcárez Toda la banda de la Martín Salsera Toda la banda de la Martín Salsera Toda la banda de la Martín Salsera Toda las gracias le doy Mi salvador Él es tu rey Mi compadre Iván Oh la la Toda la banda de la Alcancía Sí señor El concepto llamado La güerita Dios Ándale Chivo Vamos a bailar sabroso Isbetti Los Betos Chapanga Ahora dice Manuel el Metafórico Chica de Prados Y toda la banda que está con nosotros Bienvenidos Para el León Y la banda de Jamaica Él es mi salvador Él es tu rey Es el señor Él es mi salvador Campanita Marqués Vamos a verla Él es mi salvador Llego el japonés San Lorenzo de Zongo Otornete a cabina Eso El Chato El Yobas Y el Tave La banda de los fanaderos Chicuelo Es el Chilacas y el Perico La banda del Moral Y la Grícola Oriental Colonia Tránsito Y dice así Pecador nos libró Por eso Para Hugo Vicente Omar Y el Loco Él es nuestro rey Él es mi salvador Él es nuestro rey Es el señor Él es mi salvador Llego la pitufa San Martín Puebla Para Marta E Isaac Tequeros de Coraza Sí mi niño Gracias Vamos a bailar esta noche Y dice para mis compadres Tres Llego mi licenciado Cabecera Oh la la Sandrita de Xochimilco Andale Miriam Desde Villa Victoria La banda más verra Los Vipers Es el Pescada Pescada Mix Ya llegó la MNGS La banda de la 2 Y la NSG Vamos a bailar mis niños El pecado nos libró Llegaron mis cejados los cacos Llego la familia Paredes Desde la Colonia Moral El pecado nos libró El Brian Es el señor Caigo el pequeño Y su carnal es Brian Vamos a bailar sabroso Toluquita la bella Angelito Suerever Mini Morras 5-4 Hoy con su amigo Super Dengue Para Pati de Octavio Con mucho pero mucho Mi niño el ánima Para los amigos de la Colonia Buenos Aires Y sonido mancata Andale pues Llego el sonido Pérez Familia Duarte Un saludo esencial para Gerard Para toda la banda que está con nosotros en esta noche Para Tadeo Ellos son como Don Peter El pecado nos libró Otra cosa Por eso lo digo Llegaron las igrejas desde la Colonia La Joya Dile pues Llego de todo mal Él es mi salvador Mira caballero mi salvador Él es mi salvador Otro cachito, otro cachito, otro cachito Y dice Él es tu otro redentor Hasta el arma secreta Manuel el metafórico Yeah Para aquí queda el agrícola oriental Sale mi niño Mi noche a la banda Bienvenidos Llegó el cibo das y el cibo ángel Angelitos forever Esta noche bienvenidos Sale mi niño Los vipers El salvador nos libró Vamos a bailar sabroso Por eso le llaman el señor Él es nuestro salvador Él es nuestro salvador Para el pocholo, el algón y Ernesto Él es nuestro rey Con la banda de la 425 Bienvenidos Llego Permín Y su esposa Esta noche su esposa María Colonia ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Venga! ¡Venga el sabor esta noche dice! ¡Venga! El barrio Sinley Agrícola Oriental Maranchuich Juanita Llegó los ojitos de extracargo ¡Venga! ¡Venga! Llegaron los chicos 13 Lista pa' salsa Sonido Poder Cubano Polonia Juanitzio Llegó el ladito de Santa Barba La Bendita ¡Ándele pues! Llegaron los pitufos San Simón Puebla presente Hasta la nena Sancera De su papi Esta noche Romántico Vicky Llegaron sonido campesino Para mi compadre Mr. Gasul Ay güey ¡Llegó el llavero J.B. ¡Santo, santo, santo! ¡Gemelo del sabor! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo!